El conductor de un automóvil fue aprendido y el vehículo incautado, tras circular de forma peligrosa en pleno centro del distrito de Juenao. Efectivamente, en este caso se realizó un procedimiento de aprehensión de personas, incautación de un vehículo. Este hecho se realizó en la vía pública, sobre la calle José Félix Bogado, distrito de Juenao. El vehículo consistente en el vehículo tipo Estatio Wagon, marca Toyota, modelo Ractis, color gris, año 2005, sin chapa, guiado en el momento por Richard David Sotelo, paraguayo soltero, 36 años, domiciliado en este caso en el barrio Los Colonos de esa localidad. ¿Qué pasó para que los intervinientes logren aprenderlo e incautar su vehículo? Sí, personal comisaría 12 Juenao se encuentra realizando patrulla preventiva por la zona, momento que visualizaron este vehículo. Circulando en zig-zag, por lo que se procedió a su intersección, donde una vez verificado, constataron que en el interior del vehículo se encontraba botellas de cerveza. Posteriormente se convocó a personal de la agente de la patrullera, en este caso la caminera, quienes procedieron a realizar la prueba del coste, resultando como positivo en este procedimiento. ¿No sabría cuánto arrojó? Sí, arrojó como 1.055 MGL. ¿De seguro los intervinientes 12 comunicaban al Ministerio Público también esto? Sí, así mismo los antecedentes fueron elevados al Ministerio Público, zona de la Colonia Unida, a cabo del agente fiscal Blanca Sucedo, y el vehículo fue incautado y trasladado a la comisaría 12. El chofer quedó en carácter de aprendido, a disposición del Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias!